La ciudad del boulevard del sur se retiran las putas, nadie de tu salgo resta, y el lluvio vignar de insomnio y de semen estéril, reptiles vigilantes en los piescos cerrados. La montaña cancela tu horizonte, ese imán que enajena el mergulio del alma, vorágil que absorbe a quien busca en su vida, el avance del tarsa, demorándose entre curvas y cuestas que los faros engendran, camina hacia la cumbre, va en vidrera, bajas del auto y ante ti se despliega la ciudad, fuegos fatuos de estrellas extinguidas, Barcelona, un telo que te expulsa. El escoch se lentece en las venas de tu noche disbuenta, barrio alto, tibieza en que desciendes la rueda de la talaia, un fado de silencio y a pasón de tus pasos, hallarás la tasca postrera, últimos bebedores, cerveza, porto, piño, portugués remansado de disbuado, como el tajo en su estuario. Y ante ti se ha belcheado, serenidad, añejada, ultramares y bastirlas soñes, añoranza y quimera del poeta que te aguarda para soñar tu sueño en tu estancia del Borges, en tu hotel, donde ya entra tu tristeza pausada como ceniranza antigua. Lisboa, aquí citaste al fin que aplazas cada día, mas sabe el fin que noches como esta son las sutiles máscaras del miel, sabe el fin que a la cita será el quien ponga fecha, que no te valdrá entonces, como hoy, a minorar el paso. Este poema se llama Talaya de Nido y se refiere a la arena de Cartago que recibió a Eneas en su viaje a Roma. Cuando Eneas partió, ella se suicidó. Quieta en la torre permanecería, ante la blanca mar, ante el juego de espejos que diluye, pues la escena de la nave, silencio y mar, los ojos de la reina zozobrados de mar, blanco luto de un hombre, del deseo. En la torre de la reina esperará la patria sin puñales de la noche para rendirse en ella. Emboscada del agua El sueño solo tuyo, solo tuya la llave que cierra el horizonte, fue la noche y destornado el cielo fue olvido, encontraste en orais más allá de la vida, pero la luz de julio, la emboscada del alba, su belleza, su espada, rasgó de nuevo el velo, de nuevo el día ante ti, en tus manos el filo de tu muerte. Oficiaron azares su protocolo alcano, barajaron rotales de los astros, para aislar la tibieza de la noche de otoño, los naipes encarzaron su conjura, de tuas de corazones la salia de mi trébola, mis picas deshacieron de tu velo fíbulas de diamante, cayó a tus pies la seda, desnudos incendiamos el marfil y rompimos los sellos, cábala del origen, nuestro rito engendró la juventud del tiempo. Patria del hotel Como curvas de chelo, el trazo de tu espalda arqueada sobre mí, tu vaguada de luz, oro viejo encendido, cópula de la noche con el sol que despunta, la ventana entreabierta, el silencio que nebra el primer tren, surcando el norte, fugaz eternidad nuestra patria de hotel, sus molduras y rasos nostalgeos dongrías, lentitud de tu nombre, pianísimo del bal de vals que interpreta la aurora. Se adentra el tiempo en tundras, eriales de memoria y palabra, avuelten, abolida, que alfombran los añicos del deseo, más ráfagas de vida, melaceran fugaces, restallar de la vida en esta muerte, días de octubre, navegando en la lluvia hacia el norte en que habitas, noches que se desvelan tras la linde del predio, firmamento, las alajas volcadas de tu ajuar. Sean mis venas el cauce de los días, sangre lenta en mi vida, lastrada con arena, y en dan los días, en mis venas su sedia, sea tu ausencia mi jondeca de estama, sea mi dolor la cera que alimente, la chamarón, la llama de tu faz, mi postre horizonte, a ti que eres mi ruta, mi palabra.